Bien, en Onda Cero Puerto Llano estamos acompañados del candidato del Partido Socialista, la Alcaldía de Malagón, Ricardo Calzado. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María. Estoy encantado, como siempre, de estar en estos estudios y también acompañado. A mí muchísimas gracias. Ricardo, comenzamos la entrevista preguntándote qué tal llevas esta candidatura de cara. Ya está, el próximo domingo, el 26 de mayo. Estamos a la vuelta de la esquina, como quien dice. Pues la verdad es que bastante bien. Anoche estuvimos en dos vítines, en dos encuentros con ciudadanos de barrio, en el barrio de Los Rulos, en la plaza de Los Rulos, luego en los alrededores del silo. La expectativa es grande, la gente tiene ganas de cambio, por eso nuestro eslogan es el cambio necesario y vemos cómo la gente va percibiendo perfectamente que ahora ha llegado otro tiempo nuevo de política. ¿Y cuál es ese tiempo nuevo de política? ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista? Antes de entrar, si te parece a lo que propone el Partido Socialista, voy a decir a lo que no propone el Partido Socialista. El Partido Socialista... El por qué el cambio, ¿no? Esa necesidad de cambio. Claro, porque las cosas hay que explicarlas para que los ciudadanos y las personas que vayan a votar el domingo entiendan. Mire, esta es la necesidad de cambio. Desde el 2014, 15, 16, que Adrián Fernández pasaba por estos estudios tantas veces, y eso es bueno para la democracia porque la información es fundamental y el trabajo que realizáis es fantástico. Adrián Fernández ha venido a estos estudios y a otros muchos en la provincia de Ciudad Real a decir cosas que luego no hace. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, en el 2013 dijo que no subiría impuestos y en el 2014-2015 subió un 20% el IBI. Estas cosas que se hacen, lo que hacen es deteriorar la democracia y deteriorar el funcionamiento de las instituciones. Tantas promesas, falsas promesas, que en el 2015, hace cuatro años, hizo para revalidar la alcaldía, como decir que iba a hacer una ITV en cuatro años o que la marca de la judía pinesa iba a ser una realidad o que iba a hacer el pleno empleo. Un alcalde no se puede comprometer a esas cosas que no están en su mano. Bueno, Adrián Fernández en esos ocho años ha perdido toda la credibilidad y nosotros no queremos ser Adrián Fernández. Queremos ser personas honestas, honradas y decir las cosas como son. En este sentido, le hemos dicho muchas veces a lo largo de esta legislatura al alcalde que se estaba equivocando y creemos que los ciudadanos han entendido el mensaje ya que él no lo ha entendido. Ha mantenido su línea. De hecho, en esta campaña, el candidato Adrián Fernández ha vuelto a hacer lo mismo, a prometer, a hacer falsas promesas, a utilizar a los jóvenes del instituto en un intercambio políticamente, a utilizar a las personas con discapacidad con el programa de gigantes, a utilizar a sus propias hijas en campaña, metiéndolas en campaña, diciendo que sus hijas viven en Malagón. Eso es una cosa absolutamente normal. ¿Dónde van a vivir tus hijas? En Malagón o en Ciudad Real o donde sea, pero tus hijas no deben entrar en campaña. La familia no se debe meter en campaña para utilizarla desde un punto de vista absolutamente contrario a toda ética. Nosotros no somos así. Nosotros queremos un Malagón totalmente diferente, alejado de esa tensión constante y de esa propuesta que no va nada más que a los platos de televisión, porque luego en el pueblo no se constata, María. Tenemos la fuerza y la capacidad para hacer las cosas que decimos que vamos a hacer, pero no tenemos ni queremos esa parte de la política demagógica o de argumentario. Mira, en Malagón se necesitan muchas cosas y nosotros vamos a intentar encauzar ese rumbo hacia ese cambio necesario para que Malagón siga siempre adelante. Por lo tanto, el Partido Socialista va a ofrecer cosas y ha ofrecido cosas y prometido cosas en el programa electoral que a priori sí se podrían cumplir en un plazo determinado. Ricardo, ¿cómo por ejemplo? Como por ejemplo, mira María, esta es nuestra candidatura. El cambio necesario. El cambio necesario. Fíjate qué grupo de personas. Este es nuestro aval. Emiliano García Paje. Emiliano García Paje, junto con José Manuel Caballero, que el otro día visitábamos FENAVIN con el ministro y demás. Ahí tenemos al ministro Ábalos. Tenemos la fuerza. Por mi profesión, porque yo ocupo un puesto de alta dirección en una empresa pública de Castilla-La Mancha, como es Odicamán y el Instituto de Finanzas, estoy rodeado de empresarios. De empresarios que quieren innovar, que quieren emprender. Estoy rodeado de personas que quieren implantarse en lugares. Estoy rodeado, gracias a mi bagaje político y mis relaciones personales y particulares y políticas de personas y amigos con los que he compartido en los últimos años mucho tiempo. Ministros, presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, presidencia de la diputación, ahora nuevamente diputados electos como Blanca Fernández, que ya ha tomado acta de diputado y que también es de la comarca, que es de Porzuna. Necesitamos toda la fuerza porque Malagón ha perdido 600 habitantes en los últimos ocho años, por más que Adrián Fernández siga negando la evidencia. Malagón tiene un problema de paro que tiene dos puntos más que la provincia, o tres en algunos casos. Malagón tiene problemas de abandono. Por lo tanto, hay abandono. Lo pregunto porque Adrián Fernández, en una entrevista aquí, dijo que, al contrario, que Malagón era uno de los únicos 12 municipios de la provincia de Ciudad Real que sumaba habitantes. Claro, sí, sí. En el último, en el padrón del 2018, 11 habitantes más. Sí, sí, lo tenemos que decir, 11. Hemos perdido 608 desde que él llegó a la alcaldía. Y el planteamiento que hacemos es, un alcalde no se puede arrogar todo lo que hace la sociedad civil, asociaciones, empresarios, incluso cofradías, para ser alcalde. Un alcalde tiene que tener el empuje, el emprendimiento, la capacidad para mover un pueblo. Y no lo ha hecho en estos ocho años. Mire, le voy a decir una cosa. Adrián Fernández ha derrochado dos cosas. 60 millones de euros se han gastado en Malagón en estos últimos ocho años, cuando le hemos escuchado que no había dinero. 60 millones de euros en ocho años. Cuando esta cifra se la digo a los vecinos, se quedan absolutamente pasmados, porque todos quieren un cambio, o la mayoría, la gran mayoría, quiere un cambio. Pero cuando le digo esta cifra, se quedan abatidos, porque si en ocho años, con 60 millones de euros, no ha sido capaz nada más que de estar de plató en plató, o de monolito en monolito, o de foto en foto, dónde están esos 60 millones de euros. Tenemos claro que ese no es el rumbo. Y tenemos claro, además, que Malagón está en esa decisión trascendente de que o cambia el rumbo o seguiremos hacia abajo. ¿Y por qué digo esto? Porque el alcalde, desde que llegó, fue el alcalde más votado en democracia. En el 2011. La coyuntura. Es verdad que llegó de una forma un poco heterodoxa a la alcaldía, porque tenía un hándicap, que era superar a su antecesor en el cargo que era Martín Toledad. Y como llegó de una forma abrupta, quitando a gente de la candidatura en el 2007, poniéndose él como portavoz, etcétera, en el 2011 la coyuntura le llevó a tener un resultado excepcional. Ha defraudado a los vecinos. Si en el 2011 obtienes nueve concejales y en el 2007, perdón, en el 2015, el que habla aquí, en un mes y medio, consigue una candidatura porque no había más candidaturas presentadas que la del Partido Popular. Consigue una candidatura y te quita dos concejales en un mes y medio, tienes que pensarlo. Bueno, pues en estos cuatro años no lo ha pensado. No ha hecho un propósito de enmienda. Mire, estamos preocupados porque incluso las autoridades eclesiales, hace poco ha habido un, vamos a decirlo, un caso Núñez en Maragón, con las hermanas Carmelitas. Estamos, no se puede utilizar a la religión ni a una institución como para nosotros. Es decir, para los teresianos eso es sagrado. Tengas unas creencias o tengas otras, Santa Teresa en Maragón es sagrada y Adrián presume de ello. No entendemos. Hoy ningún teresiano, ninguna persona que sea devoto de Santa Teresa se puede sentir a gusto viendo como el Partido Popular ha utilizado un convento y una institución como las hermanas Carmelitas de Clausura para hacer política. Y a nosotros eso nos afecta. Pero para que los ciudadanos también lo tengan claro, Ricardo, vamos a hablar ahora de las propuestas del Partido Socialista, que creo que también es importante que lo tengan claro de cara, es que quedan ya muy pocos días para estas elecciones y también queremos conocer cuál es vuestro programa electoral. Pues sí, María, mira, tenemos cuatro ejes fundamentales. El primero, el de Maragón es un espacio de oportunidades. Si Maragón tiene empresas pioneras, si tiene asociaciones que se dejan la piel, si tiene una ubicación extraordinaria como la cercanía de Ciudad Real y la cercanía incluso a Toledo y si me apuras hasta Madrid, si tiene un término municipal rico en medio ambiente, en caza, en agricultura, si tiene todo eso, ¿por qué no funciona? Porque no hay una buena dirección política y nosotros ahí vamos a cambiar la dirección política y vamos a crear varios puntos estratégicos de desarrollo. El primero, acondicionar y adaptar el polígono industrial que existe ahora mismo y ampliarlo o incluso, si es posible, en esta legislatura iniciar los trámites para hacer un polígono nuevo que nos permita lo que han hecho pueblos de alrededor como Daimiel, Torralba o incluso Carrión. Primer paso. Segundo paso, no hablar de turismo sino hacer turismo. Es decir, hacer que el turismo venga a Malagón y se quede. Para eso tenemos un proyecto fantástico que ya lo teníamos hace cuatro años, que es la hospedería telesiana. Tercero, turismo medioambiental. Vamos a hacer un centro de interpretación arqueológica en la aldea de Cristo y vamos a poner en marcha varios microalbergues alrededor de las otras pedanías, Piedralá y Los Quiles, para que la gente pueda hacer esas rutas que no han estado ni marcadas, ni señalizadas, ni diseñadas y que el alcalde dijo que si no lo hacía, no se volvería a presentar. Con lo cual yo digo que vamos a hacer eso que el alcalde dijo que iba a hacer y no ha hecho. Y nosotros que lo llevábamos en el anterior programa lo volvemos a traer. Vamos a crear una oficina de promoción económica seria, con personal serio, profesional, capacitado. Y para eso tenemos a una persona que va a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de Malagón, que va a llevar toda el área de promoción económica, que es Pilar Tapiador, jefa de sección de la Junta de Comunidades aquí en la dirección provincial y que va a desarrollar toda esa parte. Eso en cuanto a promoción económica, en cuanto a urbanismo, vamos a darle una vuelta a todo el pueblo. El pueblo de Malagón es inaccesible. Cada vez tenemos personas más, con más necesidades para moverse con dificultad en la movilidad. Y vamos a hacer que el pueblo sea accesible en estos cuatro años. Y vamos a marcar los hitos de cómo vamos a embellecer, a descentrar y a condicionar un pueblo. No vamos a parar hasta que Malagón sea un pueblo del que nos sintamos orgullosos y de que cada vez que venga un visitante diga, me gusta este pueblo. Tercero, vamos a hacer Malagón un lugar donde vivir. Cultura, juventud, deportes, educación. Llevamos un plan educativo y formativo para que ningún joven, ningún joven en Malagón tenga o le falte un título que le capacite para trabajar. Hemos estado en contacto con el instituto, estamos en contacto con otros centros formativos, vamos a hacer un centro homologado de formación y sobre todo a la gente joven le vamos a dar esa esperanza que no tiene. Por eso está abandonando Malagón. Nosotros tenemos claro cómo hacer las cosas, porque en los programas electorales el papel todo lo aguanta. Y qué pena que le hemos propuesto a Adrián Fernández un debate. Una persona que lleva ocho años en la alcaldía. Eso hubiera sido fantástico. Hoy aquí, entre Adrián Fernández, incluso con los otros dos candidatos de los partidos políticos que también se presentan, hubiéramos tenido una confrontación de ideas, de datos, de números. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Adrián Fernández no es capaz de aguantar la verdad dicha en directo. Y eso es por lo que ha negado el debate. Y yo me hubiera conformado con que hubiera mandado a cualquiera para realizar ese debate, si no quería venir él. Igual que el resto de formaciones políticas. Si los candidatos a alcalde no quieren debatir, pues que hubieran mandado a sus números dos, a sus números tres o a quien hubiera sido. Porque eso es calidad democrática. Y en Malagón falta también calidad democrática. Ya para terminar, Ricardo, un mensaje a tus vecinos, a los vecinos de Malagón, de cara a este domingo. Querido vecino y vecina de Malagón, malagoneras y malagoneros, estamos en un momento crucial de ese cambio necesario para que Malagón cambie de rumbo y tome una dirección adecuada para su progreso, su desarrollo y sobre todo ese ansia que tiene Malagón de salir de lo que le atenaza y lo que le coarta la libertad. Malagón no se merece la situación en la que se encuentra. Si tenemos esas potencialidades, si tenemos esas capacidades, si los malagoneros a lo largo y ancho del mundo estamos ocupando puestos de relieve, si queremos que nuestro pueblo y nuestro patrimonio y sobre todo nuestra cultura malagonera sobreviva, necesitamos dar un paso hacia adelante. Queremos apostar por un Malagón totalmente diferente, pero siempre respetando las tradiciones y la cultura y lo que ha sido hasta ahora ese Malagón vivo. Para nosotros, para los socialistas que hemos ganado las últimas elecciones generales en Malagón, es un orgullo poder implantar ese proyecto y que vosotros y vosotras estéis mejor y más a gusto en nuestro pueblo y que aquellas personas que han abandonado Malagón regresen, porque Malagón tiene que dar ese paso para que el futuro sea de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de los mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Calzado, candidato al Partido Socialista a la Alcaldía de Malagón. Un placer y que haya suerte. María, muchas gracias y estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros. Gracias. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y más televisión.